Bueno, chicos, ¿sabéis lo que es un buque? Mirad, Enrico te va a explicar. Es cuando un hombre, 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 y un hombre, y una mujer se quieren. No, no para arriba. Joder. Mirad la cabeza, pa' atrás. ¿Desde dónde, Nafka? Vale, ya va en la rotación. No, no, no ha terminado de abrir, eh. O sea, de reportar. ¿No? Vale. Vale, vale, eso es muy buena noticia. ¿Te pongo una norma hasta abajo? Eh, tengo yo el sedax, eh. Eh, no debería. No, el bridge, el bridge. Hostia. No, 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 no. Voy a abrir esto, ¿vale? No mueres. Tío, ¿de verdad? Ayudo en el suelo. Tumbado, hay uno tumbado. Sí, sí, el llave, pero... Vale, el lesión también. Joder, casi le doy al otro, la mía. Ahí estaba ya, a ver, madre mía. Es el que tenían todo, quito. Desastre. Dicho, ya está reforzando ahora en este momento. Vamos, ¿verdad? ¿Cuál es el error? Bárbaro. Ah, vale. Pa, que dos está sin reforzar. Sí. Cuidado, Spunking. Mierda, tío. Es que hacen Spunking metido ahora más tarde, tío. No puedo. No te voy a abrir. Bueno, al Jägger le he roto los tres Jäggers. Ahora sí. Ha muerto Kai. Uy, que mía más rara, tío. Estamos con los putos lesión de mierda. Vale, a ver, os digo. Vale, hay uno en pasillo largo, vale. Está el... Donde el escudo hay uno. No. No sé si es Spunking o no. Hostia, Sammy, que putos es todo. Joder, Pidi, tío. Joder. Esa Spunking, sí. El Jägger tiene algo, eh. Yo me he escuchado, tío. ¿Me he escuchado? El Jägger está justo debajo. He escuchado y como te he escuchado y como no te he oído el nombre, te he matado. Ha pasado uno por la puerta. No, no. No, no. No pasa nada. Jägger está justo debajo de carnicería. Esto está sin reforzar, ¿vale? Sí, puerta. ¿Y el Jägger está sin reforzar? Yo he muerto. Ya eres un normal, Jägger. Tengo aquí uno en la puerta. No, el de este mundo. Justo ahí, en esa puerta. El Jägger está ahora segura. Vale, tenéis uno por... Sí, por chaquetas, guitarras. Sí, pero a una de esas de iglesia le puedo intentar pegar a The Wallbank. Ahí no he parado. Ahí no he... Vale, buen pin. ¡Buen pin! ¡Buen pin! Sí, sí. Sí, coño. ¡Madre mía! Nada. Los dos arrancados, tú. Yo me cojo el lixón. ¿Está? Sí. Sí, sí, sí. Ya, ya. Voy a poner un pincito por aquí. Ah, la gato. Me está aquí amasando. Con las pantas. Y ya nada, entra. Nada más, ese ya más. Gato, nada más, ese ya más. Ah, me ha tirado un pelo, tú. Nada más, ese ya más. ¿Han tirado un pelo? Sí, me ha roto en la barra. Sí, aquí. Muerto. Sí, aquí. Está amasando a full. Está haciendo daño. Hay un pedo. Tenemos que ir a la ventana de la barra y un pelo. Ahí está. Sí, aquí está. Tengo aquí... Sí, aquí está. Sí, aquí está. Ah, sí. Tengo aquí... Aquí está. Sí, aquí está. Sí. No, por la ventana de B. No, no, por la ventana de B. Tiene Jagger uno debajo. Dos en garaje. Tres en garaje. Uno va a subir por escaleras. Capital. Marta, en el garaje. Uno por principales. Escaleras principales. No, tío. Esta es la mira, cuida. Se ha metido. Yo. No tenemos conexión en garaje tampoco. Gracias, yo. No me da tiempo. Los mission follows aquí también. Detrás. A ver, ¿qué mira vas a jugar? Es algo. No me lo puedo creer, tío. ¿Te ha salvado? No, no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Le he roto los dos. Esa es la HATS, ¿no? Sí. Esa es la granera. ¿Qué ha entrado por striptease? Bien. Creo que ha entrado uno por striptease, pero no lo sé. No. Está ahí arriba. No sé, eres súper rápido, tío. No sé. 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 A verás detectado. Tengo parkinson, tengo parkinson. Tranquilo. No, no, que te pones muy nervioso, que ya lo sé. No te preocupes. É South America. No te gasto. A esa. Te conozco, te conozco. Te preocupo que no te conozco. Te pones súper súper nervioso. Más que yo, imagínate. Ha tirado una cámara, pero no. No, puedes piguear? Está aquí. No! Eh, me ha dado otra vez. ¿Cómo está? ¿Dónde está? En el pasillo En el puente En el puente Está peneando otra vez el biche lo que pasa ¿Cómo se le metieron por ahí ya? Se tiraron por cocina Otro tiró por cocina Se han tirado por aquí, sí Se han tirado por motos o chaquetas Como se llame esa distancia No, Canito, ayuda acá Tranqui, tranqui, narco Tienes sed, arco Lo tengo aquí, creo Ah, pues no Creo que sí, es aquí He escuchado una MP7 Estoy yo en la hatch con el sed, ¿no? Esas chaquetas No Está en spawn, imagínate No puedes creer esa mierda Porque no lo he visto con el sensor, no lo entiendo A 5 de vida, es un 0 A ver, no vivo la haciendo spots Ojo Bueno Shhh, caiga, caiga Te ha tirado 0 Te ha tirado otro 0 Te voy a contar un secreto Soy smoke Jajaja 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 Que buena Están todos ahí, así Mirad allá JUR Muerto Tranquilos, que estoy rotando Probablemente también taquillas Cámara de garaje, por favor Cámara de garaje, por favor Cámara de garaje, por favor Principales, 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 ahí uno Están muy calagales, están punto Ya a 5 de vida Mi igual a tu derecha Vale, déjele que escuche Joder, como odio la puta ELA Se han comido a ELA Se han comido a ELA de principales A Manu en pasillo principal, el otro en blue y el otro en bomba De hecho, ahí tienes uno en pasillo Tío, suave Se escondió Están en bombas En la BB, están plantado en B No lo puedo creer, tío Odio a ELA, es que la odio Están en B, uno al fondo donde la puerta del túnel Y la... Odio, odio a la puta ELA, tío, es que la odio con su arma Lo apuntas y... o tapeas con ella O cuerpo a cuerpo Cali muerta, en azul Cali muerta en azul El bridge, David, está en bridge O sea, en conector, perdón No sabía Conector, detrás de las cajas de conector Detrás se ve, detrás se ve, detrás se ve Corre Nada No va a dar No, con un micrófono, creo UUUUH ¡Mira! Un micrófono, tío WTF Principal, pero es principal, es muerto Vale Están mirando ella La hatch está reforzadita Si, ahí tiene la... Vale, abriendo... Abriendo una Buenas No, no la granada ¿Se dice, tienes un maestro ahí? Si, hay un maestro No tienen rot... No tienen rotación y esto está sin reforzar Detrás se los pillen No hay nadie de estos pillen... En charge hay uno Avanz, chaval En charge hay uno justo ahí en pin Voy a... voy a arruzles, eh. Tienes un... Voy a hacer un bien, pero voy a arruzle a la izquierda. Un poquito más. Uno abajo, Miguel. Estaba Miguel, tengo cuatro. Estaba aquí. Está ahí, yo voy a dejarse cocinar. Ya llevo año y medio aquí. Lo tiene muy bien puesto, tío. El bandit está ahí detrás de esa bomba. ¡Hijo de puta! ¿Cómo juega tan agresivo, tío? Muerto, muerto, muerto. Me va a dejar sin vida, tío. Uno en charge y el maestro debe estar en B. Cúbreme, cúbreme, quítate, quítate. Un bandit está a punto de morir, eh. No te pongas tan cerca mía. Joder, tío. Vale, el otro está en otra bomba. No, no, no estoy contigo. Buah, qué buena, Pity. Qué buena, Pity, qué buena. Qué buena. Puto bandit, tío. Qué suerte tiene, tío. Qué suerte tiene. Mucha. Puto bandit. Cómo jugaba de agresivo, tío. Me hemos ganado la del Nargor. Madre mía, tú ves que no, tío. Eh, por lo menos he hecho algo, eh.